en Urabá está denunciando al exjugador de Independiente Medellín, Jairo Moreno, ¿por qué? Asegura esa familia que el jugador por hacerle una casa de tres pisos a su abuela deterioró la de ellos que quedó prácticamente en ruedas. Rubén Jaramillo y su familia están desesperados. Dicen que desde el 2019 el jugador de fútbol Jairo Moreno empezó a construirle una casa a su abuela en Necoclí, pero al mismo tiempo la de ellos que está al lado empezó a deteriorarse a tal punto que no puede ser habitada. Que ellos decidieron de demoler y construir su casa nos generaron daños graves en la estructura de nuestra casa y al día de hoy no hemos recibido por parte de ellos ninguna reparación. Según expertos la construcción auspiciada por el deportista es la causa del deterioro de la casa de los Jaramillo. Legalmente hace cinco meses también se determinó su responsabilidad. Una señora que yo le había alquilado la casa en esos días, ella fue la que me avisó que la casa estaba presentando grietas y que fuera a mirar a ver cómo iba a ser con el arriendo de la casa, inclusive le tocó desocuparla porque la casa venía con problemas. La familia pide una respuesta del jugador porque no ha sido posible el pago de aproximadamente 160 millones de pesos para el arreglo de su casa. Dice que lo único que obtienen son evasivas. Yo creo que esto nunca llegó, tuvo que llegar a este punto porque muchas veces yo le dije a ustedes para que cuadráramos y ustedes no quisieron, ustedes quisieron irse por la ley, entonces como ustedes quisieron irse por la ley, entonces de la ley y me voy a la que está al frente de todo esto. Solicitamos que esa coherencia que tiene con Dios la tenga con la comunidad y entienda que el daño que hoy le está generando a la señora Nancy Díaz es un daño demasiado grande, toda vez que esa casa es el esfuerzo de más de 20 años de trabajo. El abogado del jugador respondió a Telandioca Noticias y aseguró que la demandada es la abuela del mismo y por ende no es él quien debe responsabilizarse por los daños de la vivienda. También aseguró que esta persona se ha acercado a los afectados para acordar métodos de pago. Más información www.más.org